...anual que siempre se viene haciendo desde varios años y bueno, hoy con un día muy especial para comer locro así que bueno, invitamos a toda la comunidad como siempre que el que no ha comprado su bonito que puede llegarse que tenemos locros disponibles todavía para vender así que también empanadas así que bueno, con un grupo muy lindo para trabajar o sea que hace ya tres días que estamos trabajando y o sea que un grupo como vos ves que muy muy bueno muchas personas, ¿no? muchísimas, acá nos movemos más de 40 personas para hacer mil porciones, muchas y aparte hicimos la carbonada de empanadas 100 docenas, ¿no? sí, 140 por eso mismo se necesita un grupo grande como el que está y con muchas horas de trabajo porque ahora hace de las 3 de mañana que estamos aquí dando vuelta y anoche, las últimas que se fueron, se fueron, como les dije, media de la noche entonces ¿y a qué hora entraron? hoy a las 3 tuvimos un pequeño recreo de las 10 de la noche hasta fueron un ratito al rancho y después vinieron para claro, un ratito al rancho y después volvimos aquí así que bueno, todo muy bien y también agradecemos a vos por la difusión esta ¿mostrame un poco el locro, que era Estela? así es, mirá, lo estoy mostrando acá tiene ya todo lo que se necesita para una buena comida estamos a una horita y ya está listo para servir a las 11 y media, como estaba programado si Dios quiere, así será ya sale a la venta las personas que quieran venir a buscarlo a las 11 y media ya se puede ya se va a estar la comida lista bien, bueno, más de mil porciones de locos entonces hoy no sé qué pasó con el reflector se apagó la luz, bien ahí se prende nuevamente, mirá lo que es esta olla impresionante, ¿no? impresionante, sí, así es y aparte todo el tiempo hay que estar revolviendo totalmente, siempre, no, no esto no se puede descuidar ni un solo segundo porque locro quemado, locro perdido entonces así estamos desde varias horas las empanadas ya están listas, ¿no? sí, sí, ya se están cocinando la gente puede venir desde las 11 y media directamente directamente y ya van a estar las empanadas y el locro ya para distribuir hay que estar viviendo